Para mi loca vida Al mediodía Un día más tío que todos El sol regó la lluvia Y el alba al mediodía Aún era alba Más sutil que un minuto Transparte Y más minuto Que un océano eterno Sistema de que cabe mi ser entero Mar del rocío que me acaricia en cesante Patria fe de mi corazón Habla donde descansa Para siempre mi alma Navío vacía cueva Palandra de mis sueños Cabeta donde guardo Todos mis pensamientos Cofre donde se esconde Mi sonrisa Donde moran Donde moran mis ansias Y mis recuerdos Alba norte Presente Norte eterno Carle mía Carle mía Mi sombra Mi sombra Mi gemela Mi compañera loca Mi pulsera Mi mágico aposento Mi pequeño castillo Donde habita Donde habita el amor Alba luz Alba sol Alba marina Alba día Alba siempre Alba del alma Alba hoy Alba azul Alba de julio Alba amor Alba esposa Alba dormida Alba verso Alba única Alba mía Alba luz Alba sol Alba marina Alba día Alba siempre Alba 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 Más de los sueños Me acaricio Padre acércate En mi corazón Carle mía Mi sombra Mi gemela Mi compañera loca Mi pulserá Mi mágico aposento Mi pequeño castillo Donde habita el amor Más de los sueños 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 Gracias.